Estábamos explicando, en el capítulo 12 de segunda parte, que el Beinoni es una persona que no necesita tener amor ayer en todo el día. ¿Se puede ser el Beinoni siendo una persona normal? Por eso mismo es Beinoni. Es el hombre intermedio, es el hombre normal. Beinoni es lo que nosotros podemos llegar a ser. Ahora, hay un secreto que el Beinoni tiene. ¿Cuál es el secreto del Beinoni? El secreto del Beinoni es la tefilá, en la tefilá el Beinoni despierta amor ayer o temor ayer y puede dejar dormido al alma animal, por lo tanto la marca esa le queda después en el resto del día. Ahora, el resto del día, él está sin sentir el alma divina todo el tiempo, sin sentir el alma animal. ¿Cómo hace para dominarlo? O sea, el tefilá acá viene a dar una de las... el alesbet de Hasidut. Y dice así. Página 63. En el segundo renglón dice, ¿Cómo hace el Beinoni para la práctica dominar al alma animal el resto del día? Que el cerebro domina al corazón. Que el cerebro domina al corazón. O sea, en la parte del Zohar, que ahí dice que el cerebro domina al corazón. Desde nacimiento y por naturaleza de su creación. Allí me creó al hombre de manera que el cerebro domina al corazón. Por lo tanto, la persona nunca puede, o nunca está obligada, en cierta manera, a ir atrás del corazón de él. Él puede dominarlo cuando quiere. El cerebro domina al corazón. Uno puede querer y querer y querer con todas las fuerzas. Y eso no significa que tenga que hacerlo. El cerebro domina al corazón. Que el cerebro domina al corazón significa dos cosas. El nivel más bajo de que el cerebro domina al corazón significa, aunque sea que el corazón quiere algo, el cerebro puede decidir no hacerlo. O hacer incluso lo contrario. Segundo, la explicación más profunda de que el cerebro domina al corazón es que el cerebro también puede incluso transformar al corazón. Y cambiar lo que el corazón quiere y siente. Pero ese es el segundo nivel. Eso es la tefilada de transformarlo. El resto del día el cerebro domina al corazón en el sentido de que, aunque el corazón quiera, no hay por qué ayer te caso. Había una vez un jazid. Su nombre era Moise Maislich. Se conoce a Sigalov. Sigalov, él es un descendiente de este jazid. El Moise Maislich era un jazid del Gaón de Vilna. Era un alumno del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna tenía muchos alumnos, obviamente. Y hubo 10 alumnos que el Gaón de Vilna los mandó a que aprendan ciencias en la universidad. Para que tengan Torá y grandeza en el mismo recipiente. Torá y sabiduría. Ahora, todos estos alumnos terminaron dejando el camino de la Torá. Menos tres. Si no me equivoco. Uno de ellos que no dejó el camino de la Torá fue Moise Maislich. Que se hizo jazid del Al-Terre, jazid del Al-Muraz-Aquem. Dieron y a Udi con muchísima sabiduría en todas las cosas. No solamente en Torá. Ahora, el Moise Maislich que era, se hizo su... Se hizo... ¿Pemirte, fuera del camino? ¿Este día? Sí. Así es el Maislich. ¿Sí? ¿Cuánta la del Maislich? ¿Por qué el Italismo entonces le levantó entre el Maislich? No. El Andalín era un grande igual. No tiene nada que ver. Sí, pero hoy... No sé, el Maislich habría que ir de adentro, bien como fue la historia y cómo es el tema. Así cuentan el Maislich. Podés no apoyarte totalmente en mí, si querés. Ahora, el Moise Maislich, que era un amigo que sabía muchas cosas, era uno de los alumnos del Al-Terre, jazid del Al-Terre, se hizo. Y él se fue a vivir a Francia. Y la época de la guerra entre Napoleón y el Zar, en Rusia, el Al-Terre, como he sabido, quería que gane el Zar. ¿Sí? Otros Reves querían que gane Napoleón, el Al-Terre quería que gane el Zar. O sea, el Al-Terre lo mandó a Moise Maislich a que trabaje cerca de Napoleón y sea espía de él. El Moise Maislich le mandaba mapas al Al-Terre de dónde iba a pasar Napoleón y esas cosas, escondidos, enrollados y puestos en un bastón agujereado. Mandaba cosas, mandaba el bastón y adentro había un mapa. diferentes tácticas para decirle al Al-Terre de qué iba a ser Napoleón. ¿Sí? Que es una historia por sí misma, toda la historia de Napoleón con el Al-Terre de. Napoleón también lo conoció a la minajua del Al-Terre de él. Es una historia aparte. En Moise Maislich una vez, estaba... Napoleón, perdón, se dio cuenta que había un espía y puso a todos los... no sé bien exactamente cómo fue. Entró, se imaginó que era Moise Maislich porque era judío y sabía otros idiomas y venía de Rusia. Entonces entró a la pieza de Moise Maislich y le puso al instante la mano en el corazón a ver si le latía más fuerte porque se asustaba. Como si le dijo, te descubrí, le dijo Napoleón. Moise Maislich, su corazón, siguió latiendo normal, no pasó nada. Entonces Napoleón lo dejó. Porque se dio cuenta que si hubiera sido espía se hubiera asustado, pero si no, no se asustó porque no tenía de qué tener miedo. ¿Sí? No entendía de Israel. Ahora, obviamente que no Moise Maislich era espía. Pero el Hasidú le preguntaron después cómo hizo para que el corazón le siga normal. Entonces el hijo, que ese es el Aleph Bete Hasidut, el cerebro domina el corazón. Es el principio de toda la boide del Hasidú. Toda la boide empieza con el cerebro domina el corazón, obviamente. Que él llegó a un nivel superior, ahora, que el cerebro dominó los latidos de su corazón. No es lo que estamos diciendo acá. Pero el principio exíes es que el cerebro domina el corazón. Sí, y esa es la base que la persona tiene que tener todo el día. Incluso cuando está en los niveles más bajos y con el estará hirviendo y acaba de pecar y todo lo peor, el cerebro sigue dominando el corazón. Y no tiene por qué ir atrás de su corazón. Porque así fue creada la persona por ayer. Cada persona puede, con su voluntad, que está en su cerebro. Aguantarse y dominar su deseo y su anhelo. Que está en su corazón. Y no hacer lo que su corazón desea, tanto en pensamiento, tanto en balada, tanto en acción. El corazón quiere pensar en cosas que no se pueden. El corazón quiere hablar cosas que no se pueden. O quiere hacer cosas que no se pueden. El cerebro puede decir absolutamente no. Y puede desviar su pensamiento de manera absoluta de lo que su corazón desea. Y no solamente puede dejar de pensar en su corazón desea y no hacer de caso, sino que incluso puede de la epiglegambre hacer lo contrario de lo que el corazón desea. Él está en libertad, su corazón puede querer lo que quiera, pero él puede hacer incluso lo contrario de lo que el corazón desea. Y en especial puede llevar su corazón y ir al lado de la Kedusha. ¿Por qué? Porque en la Kedusha tiene más luz. Ayer me ayuda a la persona. No solamente la persona puede aguantarse, hacer lo que su corazón quiere, y por lo tanto puede hacer dieta. Porque él si quiere puede. Sino que también puede más fácilmente acercarse ayer, porque Ayer me ayuda a acercarse a él. No solamente que él puede, sino que Ayer me ayuda. No solamente el cerebro domina el corazón, sino que también tiene la ayuda de Ayer. Y en especial con la tefilá, como dice. El saco sacerdictivo, está escrito. Dice Romo Amélez, Yo vi que es mejor la sabiduría que la toncedía, así como es mejor la luz que la oscuridad. Así como la oscuridad. La luz tiene una ventaja frente a la oscuridad. Que no tienen que luchar contra esa. Sino que con solamente aparecer, la oscuridad se va sola. Cajnit Hevimélez y Hrú Tarbella, la Kripa, 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 la Kripa. Ir y hacer lo que el alma divina quiere, el alma animal, dejarla callada. Y que después de un ratito, va a dejarla molestar. Eso va a ir sola. Como sabemos que el alma divina quiere dominar el cuerpo entero. Y invertirse en todas las vestimentas de la persona. En todo el cuerpo. Que son pensamientos y palabras de acción de la Mitzvot de la Torah. Estoy en el día Tetzain ahora. Ahora, sin embargo, todo esto no significa que el Beinoní sea un chadik. O sea, que nunca peque y que siempre se domine a sí mismo. Y que la Tifilá despierte amor a Hashem. Significa que sea un chadik. Porque esto, que tiene una ventaja a su alma divina. Que puede empujar de manera automática al alma animal. Él no era visualizable burgea ganar. Es solamente cuando hablamos de las tres vestimentas. Pero no en el alma misma. El alma animal misma no podés apagarla. Pero las vestimentas sí. No es que el alma misma divina. Domina al alma misma animal. No le dije clar bien como. El alma animal misma que viene de la clipa. Que está en el orificio izquierdo del corazón. No se va de su lugar en el Beinoní. Sigue estando ahí con toda la fuerza. Sigue deseando. Bueno, el Beinoní. Después de la Tifilá. En la Tifilá sí. En la Tifilá sí que tiene dominio sobre el alma animal misma. El Beinoní. Pero después de la Tifilá, ¿no? Porque no hay llamas de fuego, de amor a Hashem. Están reveladas en el orificio derecho del corazón después de la Tifilá. Si no, que hay un amor oculto el resto del día. Pero no está revelado como en la Tifilá. Que es el amor natural que tiene cada Yehudí, cada alma divina. Como vamos a explicar más adelante. Capítulo 18. Por lo tanto, después de la Tifilá. Y desear todo tipo de cosas materiales. O la Mase de este mundo. Ben Beheiter, Ben Beisur, Hashel, Shalom. Tanto premedio, tanto prohibido, Hashel, Shalom. Por lo tanto, la persona no tiene por qué preocuparse si después de la Tifilá vuelve a ser el mismo de antes. Siente que es el mismo de antes. Es lo más normal porque él no es un tzadik. Si fuera tzadik tendrías que no sentir más. Pero pensé que sos un Beinoní y no tiene nada de extraño. Es normal. Así funcionamos, así somos. No tiene nada de mal. No hay por qué ponerse triste de que uno desea y quiere cosas mundanas. Es lo más normal. Al contrario. Todo el trabajo nuestro es doblegarnos en la práctica. Seguro que querer no es algo extraño. Queilu, Lloyd, Padericlal. Y puede la persona incluso sentirse como si fuera quien no rezó en absoluto después de la Tifilá. Ela, Shebadavari, Suri, Nolebeda, Torah, Shodai, Suri. Sino que el Beinoní en las cosas prohibidas no se le ocurre hacerlas en la práctica. De forma más casual. Ela, Irurea, Verá, Hashimea, Verá. Sino que solamente pensamientos pecaminosos pueden aparecerle. Y Jolimli, Fola, Lotri, Mojole, Valverómito, Nolebeda, Godá. Pueden aparecerle a molestarle de su estudio de Torah y de su servicio de Hashem. Pero eso no es un pecado. Que le aparezcan pensamientos que no son correctos no es culpa de él. Al contrario, es normal. El problema es si él se queda colgado pensando en esos pensamientos. Pero si le aparecen no es ningún problema. Porque mamá de la sal, como dicen nuestros sabios, Yosá, Veró, Tenadán, Misholme, Él, Mecolio, hay tres pecados que la persona no se salva de ella ningún día. Irurea, Verá, ¿qué son? Y que le aparezcan pecados. Le aparezcan ganas pensamientos pecaminosos. Ve, y un tefilá, Jule. El no concentrarse, como tiene que concentrarse en la tefilá. Y después dice, Abak, la llonará. Y polvo de la llonará. Es muy difícil cuidarse de no hacer un vistita mínima de la llonará en el día. Polvo de la llonará no es la llonará en verdad. Polvo de la llonará es que vos, por ejemplo, hablás bien de alguien frente al enemigo, pero sabés que él va a terminar hablando mal. Porque vos no hiciste la llonará, pero vos provocaste que se haga la llonará. Entonces esas cosas son muy difíciles de cuidarse. Y la persona le pasa en todos los días. Y es normal. Es normal. ¿Por qué? Porque no es un sádico. No está bien. La que se la hacemos y la regimos de Mojín. Pero el resto del día, ¿qué es lo que hace? Tiene la marca, el regimu, la marca. El que le quedó en el cerebro a través de la meditación que él hizo en la tefilá. Beirat a Jem, que le provoca tener temor a Jem. A Batra, a Mesutere, tiene un amor oculto a Jem el resto del día. Bejará y de Marini. El orificio de Cho. Para fortalecerse sobre el mal que tiene el día a Mitabeta Abba. Que desea deseo. Y no le otro, no es un sádico. Y no le va a decir que no pueda dominar la pequeña ciudad y llevar su deseo a la práctica. Le travesbe vale algo. O sea, investirse en los miembros del cuerpo. Va a hacer un bemo agregado y ni siquiera en el cerebro. Le haré, verá, pensar algo malo. No tiene poder para pensar en cosas que no están permitidas. Porque la marca de tefilá le queda en el día. Pero Cho. Se le mojó. O sea que él con la voluntad del cerebro nunca va a recibir el pensamiento. Es que, o sea, no va a recibirlo con ganas, estos pensamientos. Los recibe pero los echa al instante. Y no se le ha hablado, le me lavo. Estos pensamientos que le suben solos. Me aleve la moda al canal. El amigable de Aliyatán le llamó, sino que apenas el veronía el resto del día. Mientras le suben del corazón al cerebro. Todos estos tipos de deseos mundanos y pensamientos que no son correctos. Al instante, nos empuja con las dos manos. Y piensa en otra cosa al instante. Apenas se acuerda que esto es un pensamiento malo. Ve ahí no me cablo Beratzón y no lo recibe con ganas. A Firu le anerbo Beratzón. Y mucho menos no se le ocurre, Haseyalón, terminar haciendo esto. O a Firu le da verbo, o ni siquiera hablar de eso. Que me anerbo Beratzón porque el que piensa en algo que no está permitido. Y porque él quiere pensar en eso con voluntad. Y que era Rayá, ve otra ya. Se llama Rayá en ese momento. Ve a Benoní y no Rayá. Firu ya de Jatrolán. Y el Benoní no es Rayá ni siquiera en un instante en su vida. De Helm y de Barim, se ven a Dambla Jeberó. No solamente pensamientos que están prohibidos para él, entre él y Hashem. Sino también pensamientos que está prohibido pensar con el compañero. Así como no se puede hablar mal del compañero. Si tampoco se puede pensar mal del compañero. Por eso un Hasid nunca llega a hablar mal. Porque ni siquiera piensa mal. Apenas le aparece un pensamiento de algo mal al compañero. Lo empuja con las dos manos y piensa en otra cosa. No sabemos que pensamos, que explicamos otra vez. Que los pensamientos son más graves que el pecado en sí a veces. Porque el pensamiento está más cerca del alma. Entonces si vos hablás mal del compañero. Pensar mal de él, mucho más seguro que preocupa una mella en el alma. Entonces aunque pienses mal hay que no pensar en eso. O dice Begeno y Barice Menadam, la Javero. Cosas entre él y su compañero. Miache ole lome alebla moaj. Apenas le sube del corazón. Un pensamiento al cerebro. E dice tináve sin ágdl shalom. Algún tipo de rencor o de odio. Hasbl shalom al compañero. O hizo kiná, o envidia, o cas, o enojo, o pedá, o molestia, o doméen. O cosas parecidas con el compañero. Ey no me cablan clar. No recibe estos pensamientos y los empuja de mojo en su cerebro. O brechonó con su voluntad. La derraba al contrario. No solamente que él empuja estos pensamientos. Sino que al contrario, amor a xalitum o yerberu a xevirirbo. Su cerebro puede dominar a su corazón. Las otta epej mamash. Y hacer justamente lo contrario. Le itraegim haverom y midat gesed. Comportarse con su compañero con amor, justamente, al que le hizo mal. Vigibay eterá y con más cariño mudat, lor y sol y menos. Acaché a jaron y bancarse de él hasta lo más difícil. Y mostrarle amor. Cuando vos mostrás amor, toda la enemistad desaparece. De devolverle lo que le hizo a uno. El aderraba sin al contrario. Ligmole hayabim. Dobot. Darle a aquellos que son hayabim de algo mal. Darle cosas. Darle bien igual. Como seca a tope Zohar. Le vamos a decir que está aquí en el Zohar. Que hay que aprender de Yosef con sus hermanos. Acá hay algo muy profundo. El tema es que hizo Yosef con sus hermanos. Yosef, cuando los hermanos fueron y lo tiraron a un pozo, lo vendieron de esclavo, etc. Cuando ellos volvieron a él, ¿qué les dijo a Yosef? No se preocupen. Dijo, ustedes me mandaron acá a ser el rey de Egipto. Yosef les dijo desde un principio, ustedes no me mandaron para hacerme un mal. Ustedes me mandaron a hacerme un bien. Ustedes me hicieron un favor en verdad. Ustedes me hicieron ir a Egipto. Y está explicado en el Zohar también que todo lo que él les hizo sufrir fue para refinar y arreglar el pecado que ellos hicieron. Nosotros no podemos hacer algo como dice Yosef. Le hacían sufrir a nuestro compañero para arreglar su pecado porque no somos cabalistas y no somos Yosef. Yosef podía. Nosotros hacían shalom al tratar de lastimar al compañero diciendo, no, es para arreglar el pecado. Yosef podía hacerlo. Nosotros no. Ahora, Yosef, ¿qué hizo? Desde un principio, él vio que lo que hicían es bueno. Cuando alguien te hace algo que es malo, algo que te duele, en verdad te está limpiando un montón de pecados y te está haciendo zafar el gay y no un montón. Y en realidad tendrías que agradecerte, te está haciendo un favor en verdad. O sea, eso te tenía que llegar a vos igual. Y eso que te llegó, te limpia el pecado. Cuanto más lejos venga el dolor, más te limpia a vos. La grisa explica que cuando hay un sufrimiento en el cuerpo, eso te limpia de todo tipo de manchas. Cuando el sufrimiento viene de otra persona, limpia muchísimo más. A tal punto, si la persona supiera cuánto expía la molestia de otra persona a uno, iría por la calle buscando enemigos. Por lo tanto, lo mismo acá dice Yosef, a sus hermanos, no solamente les no se enojo con ellos, al contrario, les agradeció y les devolvió y les dio una tierra en Egipto y les hizo vivir felices. ¿Por qué? Porque Yosef vio que lo que los hermanos le hicieron era bueno para él y él les agradeció por eso. Lo mismo cuando alguien te hace algo mal a vos. Vos tenés que buscar que eso es bueno para mí y al contrario, darle más amor a él, agradecerle. Cuando la persona se comporta de esa manera... ¿Tienes que buscar sufrimiento ya del rato? No es porque buscar, no es porque buscar, porque no es el trabajo nuestro buscar sufrimiento. Pero cuando pasa, hay que agradecer, hay que agradecerme de quejarse. Ahora, lo mismo pasa entre uno y ayer, si uno se comporta así como el compañero. Así como el compañero te está haciendo algo que aparentemente es malo, pero en verdad es bueno para vos, si vos ves directamente la parte buena, entonces es lo mismo entre vos y ayer. Vos, cuando haces un pecado, cuando haces una transmisión, nosotros sabemos que eso te separa de ayer, y haces un problema y destruís los mundos superiores, y haces manchas arriba y abajo. Ahora, obviamente, que si haces teshuvah, arreglas todo ese problema. Y no solamente arreglas el problema, sino que la teshuvah es más alto que una mitzvah. Por lo tanto, el pecado, al final, si vos haces teshuvah, te conecta más con ayer que lo que te conecta con la mitzvah. Si vos, desde un principio, ves a tu compañero cuando te hace algo malo, como si fuera que estés haciendo algo bueno, lo mismo, ayer me hace con vos cuando vos haces el pecado. Cuando vas a hacer el pecado, él ve desde un principio como si fuera que vos lo hiciste para la teshuvah. Entonces directamente recibís todas las cosas buenas. Eso es lo que aprende a Dios. ¿Continuamos con el capítulo 13?